Esto se llama, se llama El Mar Y es una Nunca lo habíamos tocado Leímos una pasadita hoy en la paga de sonido Y es una pasadita hoy en la paga de sonido Y es una pasadita hoy en la paga de sonido Y es una pasadita hoy en la paga Y es una pasadita hoy en la paga de sonido Y es una pasadita hoy en la paga de sonido Y es una pasadita hoy en la paga de sonido No soy yo Ni el mar, ni el sol La melodía de la mañana Soy yo Y es una pasadita hoy en la paga de sonido Alguna vez pensé en lo que era una vez pues Pues nada puede evitar el paso hasta que el sol se apagará Nunca es igual para el mundo Cien milagros y un segundo Que la vida es solo un mito porque el mar es infinito Ni el mar, ni el sol Ni la brisa que de tu cara no soy yo Ni el mar, ni el sol La melodía de la mañana No soy yo, ni el mar, ni el sol Ni la brisa que de tu cara no soy yo No soy yo, ni el sol No soy yo, ni el sol No soy yo, ni el sol Un aplauso por favor para todos los maravillosos músicos venezolanos. Es el pantalón de Panam, un saludo de esta noche. Eso también está en nuestro disco acústico retrovisor. Si lo quieren decir. ¿Por qué? Porque yo les digo una cosa, lo voy a firmar aquí. Una cosa es mucho más.